Es técnicamente imposible que en un vídeo os explique los tipos de parásitos en perros. ¿Por qué hay muchos? Pensad que en la carrera son dos asignaturas, una en cuarto y otra en quinto, con lo cual va a ser muy difícil, pero sí que vamos a hacer una diferenciación de los tipos más comunes, os los voy a nombrar y que tengáis claro su importancia. Y a medida que vayamos desarrollando vídeos, pondremos enlaces en este vídeo aquí en la descripción para que accedáis a cada uno de los tipos de parásitos que vamos a ir desarrollando en los próximos días. Básicamente, los parásitos que pueden afectar a un perro se van a distinguir en dos grandes grupos. Los parásitos externos y los parásitos internos. Parece de cajón, pero es así. Y dentro de los parásitos internos hablaremos de los parásitos intestinales, pero hay que hablar también, muy importantes en el perro, de los parásitos o gusanos que afectan al corazón y de los parásitos o gusanos, lombrices, que afectan al pulmón. Empezamos por el primer grupo. ¿Parásitos externos del perro? Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado en otros vídeos. Empezamos hablando del tratamiento para pulgas y garrapatas. Lo desarrollaremos más adelante, pero si os acordáis, hablamos de las pulgas y las garrapatas cuando hablamos de las pastillas para tratar pulgas y garrapatas en perro. Tanto las pastillas como las pipetas. Aquí os pongo vídeos de unos y otros tratamientos, pero os iremos añadiendo también vídeos sobre los síntomas que dan, las enfermedades que contagian, porque tanto la pulga como la garrapata no son importantes por el daño que de por sí ya causan. Pensad que, por ejemplo, la garrapata chupa muchísima cantidad de sangre. O porque la pulga cuando muerde, tiene en su boca, en las glándulas salivares, unos enzimas que producen una dermatitis alérgica a la picadura de pulga brutal. Sino que ambas parásitos, ambos tipos, las pulgas y las garrapatas, son vectores de muchísimas enfermedades. Pensad que en la garrapata, por ejemplo, hablamos de la babesiosis, de la borreliosis, etc. Hay muchísimas enfermedades, la enfermedad de la garrapata, hay muchas enfermedades ligadas, por ejemplo, a las garrapatas. Hay otras enfermedades ligadas a la presencia de pulgas. Es decir, son dos procesos muy, son dos parásitos, perdón, muy importantes. Y luego, el tercer gran tipo de parásitos externos son las sarnas. Y las dos principales, que ya me habéis oído hablar en eternidad de ocasiones, las sarnas sarcóptica y las sarnas demodécica. Por no alargarme mucho en estos parásitos externos, aquí os pongo un desplegable con todos los vídeos que ya hemos hecho, tanto de sarnas sarcóptica, sarnas demodécica, su tratamiento, etc. Porque hay vídeos que de verdad son muy interesantes, especialmente cómo curar la sarnas en vuestro terro, que creo que es la pregunta del millón que diariamente en este canal y la gente que viene a clínica nos pregunta continuamente. Y pasamos ahora a hablaros del otro gran grupo, los parásitos internos. Dentro de los parásitos internos hay muchísimos, pero me voy a centrar en los siguientes tipos. El primer gran tipo que vamos a hablar de parásitos internos son los parásitos pulmonares. Básicamente, la angiostrongilosis o la angiostrongilus basorum. El angiostrongilus basorum es un tipo de parásito que se transmite por la ingesta de un hospedador intermedio que son los caracoles. Los caracoles. Y que va a producir en el perro una sintomatología de tipo insuficiencia respiratoria. Las infestaciones que pueden llegar a ser importantes una vez que el perro ingiere el caracol que está parasitado, estos angiostrongilus pasan a torrente sanguíneo, se multiplican en los vasos sanguíneos del pulmón. Imaginaros el daño que están haciendo ya de la ingesta hasta llegar al pulmón del perro. Pues provocan síntomas de fatiga, cansancio y de entrada a cualquier veterinario ya nos supone un problema en cuanto a su diagnóstico. Porque es fácil de confundir con muchísimas otras enfermedades. Y nos equivocamos muchísimas veces. Yo el primero. Es muy difícil de diagnosticar. El segundo tipo de parásitos internos del perro del que os voy a hablar es el gusano del corazón. O más conocido con el nombre técnico de dirofilaria in mitis. La dirofilaria aquí en Europa es un problema que afecta sobre todo a los países del sur de Europa y de la cuenca mediterránea. Más tirando hacia el este. Hablamos de Palestina, Israel, Turquía, Grecia, lógicamente Italia, Yugoslavia, sur de Francia y España. Del norte de África no tengo datos pero si nosotros estamos mal ellos no creo que estén mucho mejor. Es una enfermedad grave. Transmitida por la picadura de un mosquito. El mosquito lleva en su interior el parásito. Este parásito pasa a sangre, llega al pulmón y de pulmón vuelve al corazón. Y en el corazón imaginaros como veis en estas imágenes que os pongo ahora pues un corazón completamente lleno de gusanos. Este es un corazón que no bombea bien. Es un perro cansado. Es un perro agotado. Y pensar que el problema de esta enfermedad es que desde la que aparece el animal es picado a que tenemos los parásitos en el corazón pasan entre 5 o 6 meses. Pero la enfermedad no es que de síntomas luego al momento sino que se van acumulando se van acumulando y si no haces un diagnóstico previo o un tratamiento de vez en cuando con un buen desparasitador específico de dirofilaria y mitis nos encontramos con el problema de que cuando vamos a tratarlo ya no voy a decir que sea tarde pero no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo porque si entonces matas al gusano lo que haces es si rompes el gusano cuando está en el corazón vas a crear trombos. Con lo cual la enfermedad os la desarrollaré en siguientes vídeos pero tiene tiene mucho mucho mucha injundia. Tiene muy mala baba que decimos aquí en España. Luego vamos a pasar de hablar de los tipos de gusanos que o de tipos de parásitos que afectan o que se encuentran que son internos pero ya que tienen una localización básicamente intestinal. Y el primer gran grupo de estos tipos de parásitos son los gusanos redondos o Ascaris. Tenemos la Toxocara canis y el Toxocara la Toxocara canis y Toxocara leonina. Pensar que tanto Toxocara canis como Toxocaris leonina afectan como mínimo aquí en España hay datos de que afectan al 12% de los perros cachorros y al 31% de los adultos. Y el problema ya no es que afecte al perro es que es altamente transmisible a los niños. Hay muchísimos casos de Toxocara en niños pero muchísimos no os podéis dar idea. Y el problema de las Toxocaras es que básicamente tiene dos grandes tipos de problemas. Uno que la hembra pone diariamente entre 250 y 300.000 huevos y dos que cursan prácticamente sin dar síntomas muy aparentes. Con lo cual luego cuando los niños tienen Toxocaris un niño con Toxocara pues imaginaros el clásico niño que por la noche especialmente cuando la hembra del Toxocaris que ya le ha contaminado se manifiesta pues presentan el clásico picor en el culete. Son niños que por la noche tienen muchas pesadillas porque el parásito por la noche del intestino se va hacia el recto hacia la parte final y les pica mucho el ano. Y esto es un síntoma que ya os digo que y no tiene nada que ver con que porque hay gente que dice muchas tonterías que si esto se da solo en inmigrantes o que falta de higiene no, 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 no. Puede ser una persona de cualquier nacionalidad con todas las medidas de higiene que si tú tienes un perro y el niño juega con el perro problemas. Luego tenemos otro gran grupo de gusanos o parásitos intestinales en el perro que son los que llamamos gusanos ganchudos. Se les llama gusanos ganchudos porque tienen en la cabeza un montón de ganchos con los cuales la palabra lo dice se enganchan a la mucosa intestinal del perro cogíndose ahí muy fuerte. Tenemos el Ancilostoma caninum el Ancilostoma brasilensis la Oncinaria estenocéfala es decir hay muchas especies hay muchos tipos de este tipo de gusanos son gusanos que especialmente lo que van a provocar es pues una una parasitosis que va a cursar con un extremo adelgazamiento del perro con anemias porque claro imaginaros que esto come y come mucho y están continuamente comiendo sangre y comiendo tejidos del perro afectado y como os digo este tipo de parásitos estos gusanos ganchudos son especialmente graves muy graves en cachorros de hecho suelen ser una causa de mortalidad porque claro provocan hemorragias muy fuertes además hemorragias con la mala baba que te hacen confundirte si no tienes mucha experiencia con una parvovirosis porque van a cursar también con diarreas muy sanguinolentas porque muerden mucho la mucosa intestinal y el pobre cachorro que se ha contagiado porque la madre no estaba bien desparasitada todo hay que decirlo pues puede morir por la presencia de estos parásitos luego tenemos también el grupo de las tenias en el grupo de las tenias ya no me voy a ascender más porque aquí os coloco un vídeo que hicimos hace unos un par de días es otro tipo de parásitos en el cual va a jugar un papel muy importante muy importante la pulga como hospedador intermediario pues el siguiente gran grupo que os quiero comentar son los gusanos látigo el principal gusano látigo que afecta al perro es el trichuris vulpis es un tipo de gusano que por lo general afecta al último tramo del intestino a la parte más final del intestino que si no hay gran número de parásitos no suelen dar clínica muy muy aparente no no provocan mucho daño ni de anemia ni de adelgazamiento del perro ni de diarreas pero en determinados casos es todo lo contrario si el animal está excesivamente parasitado pues se va a comportar como por ejemplo los gusanos ganchudos y esto ha sido un repaso récord en tiempo récord sobre los diferentes tipos de parásitos que pueden afectar a vuestro perro os rogaría que os suscribierais aquí en el canal y aquí os dejo una lista de reproducción con los distintos vídeos que tenemos hablando de distintos tipos de parásitos de parásitos y Gracias por ver el video.